Los trabajadores del sector salud cumplen un paro departamental exigiendo dos mil ítems a los tres niveles de gobierno. Anunciaron una marcha y no descartan seguir con las medidas de presión. Exigiendo ítems a los tres niveles de gobierno, hoy los trabajadores del sector salud cumplen un paro de 24 horas en todo el departamento. Un paro de 24 horas pidiendo que nuestra población deje de sufrir al hacer cola, al no contar con medicamento. Y por eso estamos saliendo a las calles a protestar ante la inconsciencia de las autoridades en no poner la solución de fondo. Aseguran no temer a posibles procesos. Y nos vamos a defender igual de la unidad que van a tener la gobernación y el municipio para demandar a los dirigentes. Esta es la respuesta. No descartan continuar con las medidas desde la próxima semana. Que el miércoles y jueves de la próxima semana no descartamos un paro de 48 horas. Ante esta situación, muchos pacientes se han visto perjudicados por la falta de atención.